Gloria sea el nombre del Señor, amén, donde se aconseja que no tan solo, amén, delante de los ojos de Dios, sino también delante de los hombres, gloria a Dios. Usted y yo tenemos que estar claros, gloria a Jesús. Pablo dijo que tenemos que hacer cartas abiertas, gloria sea el nombre del Señor.